¡Hola! Vamos a ver si esto le da por funcionar o no Va a ser que no, ¿verdad? Bueno, pues no me lo captura, capturemos un monitor Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Bueno, vamos a darle otra oportunidad porque jugué dos horas y tres minutos y no me devuelven el dinero Vale, ¿qué le está pasando al monitor? ¡Ay, de verdad! A ver, un segundo Porque si lo pongo a 1080 se me ve a 720 No lo entiendo Ahora sí Súper raro Los posts de PC Que hace Squad, de verdad Eh, pues bueno Para la gente que estuvo ayer en el directo Vamos a volver a escoltar a Blanca Nieves Blanca Nieves no hace ni sienta ¿Qué aparecerá señora? Pues eso Ya, ya, ya Aquí lo bueno es que tenemos curación cerca. Perfecto. ¿Esto lo llegamos a coger? ¿Esto es el revertido? ¿Esto es el revertido? ¿Esto es el revertido? Pues bueno, ayer tuve muchos problemas con el puñetero port. ¿Ves? ¿Ves? No estoy aquí también. ¿Esto es el revertido? ¿Ves? ¿Esto es el revertido? 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 Sí. ¿Esto es el revertido? 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 Y si es tontísima, hay que decirlo. Vale, puedo salir a guardar. Lo digo porque no me apetece. Si me vuelves a joder el juego, vamos con Enthoom y punto. No, no lo vamos a hacer. Porque insisto, es tontísima. No hay manera de guardar como tal. ¡Suscríbete! 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 Lo cual no sé yo si es rentable hacer síntesis. Quiero pensar que nos van a dar como un doble salto o algo así. Quiero pensar yo. Creo que lo difícil del juego es que no te reviente y que no te saque del juego y que no tengas que repetir la zona cinco veces. Tenemos cura. Una. La maza posterior está la hemos equipado. A ver. Atracciones permanente, vale. Pulsa mientras uses un bloqueo para golpear el sur y dañar a los enemigos que te rodean. Vale. Vamos a quitar tiro mortífero. Vamos a poner cura. Vamos a quitar gravedad. Ponemos freno. Quitamos hielo y ponemos tiro mortífero. Y quitamos coacción porque tenemos vida. Vamos a ponerle... Morfeo. Morfeo. ¿No me decía la receta? Aquí me lo dice, furia ligadora, es un ataque. Más combo final, ¿vale? Y más objetos, pues. Electro. Ahora voy a guardar, ya que estaba el boss, imagino. Ahora voy a guardar, ya que estaba el boss, imagino. ¿Guardias? ¡Guardias! ¿Dónde pueden ser? Seguiré. Tengo que cuidar de esto. Ahora que también los instrumentos. ¿Alguien? ¡Guardias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 verdad no estaba a punto de guardado un buen juego de esta saga a ver son raros de jugar son raros de jugar y ya está lo único que te puedo decir es eso de hecho si quieres jugarlo por historia no te vas a enterar de una puta mierda porque como los juegos hacen esto y que les da la puta gana porque ayer lo estábamos comentando en el directo en principio el primer juego de la saga es este vale y este salió cuatro años después del segundo si este sería un psp este salió un psp cuatro años después del 2 y este es el que en principio empieza la saga luego va el 1 luego entre el 1 y el 2 hay un nexo o sea hay las historias pero entre el 1 y el 2 hay un nexo porque tú el juego el 1 lo juegas con 1 un personaje y el 2 lo juegas con otro y dices que cojones ha pasado bueno el nexo es un juego medio de cartas de la nintendo DS bueno no lo he dicho el 1 y el 2 son exclusivos de sony de play 1 o sea de play 2 ahora ya no son exclusivos pero han sido exclusivos de la máquina de sony luego el interludio del 2 al 3 fue un juego que se sacaron de la manga por qué sí y sólo lo puedes jugar si te compras el pack del 2.8 h de prolegue final o algo así que es un juego no excesivamente largo que te cuenta lo que pasa entre el 2 y el 3 o sea entre el 2 y antes de llegar al 3 y aparte te da creo que son juegos de navegador que no tienen un punto sentido muy raro de la saga esta el 3 argumentalmente es quizá un poco de manera exagerada todo está bien hasta que llegas ahora y cuando llegas ahora dicen sólo está ahí pues vamos a matarlo y se lía parda no son simples son muy difíciles estos juegos parece parece una tontería que te estoy diciendo por estos juegos son jodidamente difíciles pero realmente difíciles por el tema de que el sistema de combate es una puta mierda tiene un sistema de combate que la cámara te ayuda a hacer o sea la cámara te molesta más que te ayuda y aparte al ser un juego tan viejo digamos que no es tan ágil como los de ahora pero tú estás acostumbrado a golpear y justo antes de que te golpeen a ti esquivar y aquí le cuesta reaccionar al personaje tengo que jugar mucho con el bueno pues hago dos golpes y no voy hago dos golpes y no voy sobre todo los bosses porque los bosses la verdad que son complicados por lo menos los recuerdo complicados yo de los dos primeros no hace mucho daño el ataque este que me he comprado es por ejemplo ahí he querido saltar que como no estaba con la animación de golpear no es un juego que tenga que ir a lo loco para que me entiendas ya tenía que tenía un combo final extra por la habilidad ni me acordaba recibo cura dios pero por qué me dais magia si ya tengo yo a a a Bueno, me he dejado uno o dos cofres. Voy a buscarlos, a ver... Por aquí no es... Es por el otro lado. Lo bueno es que este juego es tan puntamente simple que solo tiene cuatro mundos y los tres que pasa tres veces. Y ya está. También es verdad que se me está haciendo muy pesado porque cada vez que hago una cinemática... Me suele echarle el juego, no sé por qué. ¿Quieres algo? ¿Qué? Estaba la musiquiteta que me había enemigos. ¿Qué? 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 y aunque parezca mentira también se me hace súper raro pero súper raro golpear con la algo pero no el nivel 11 ya 13 una cosa que es lo mismo se me da un poco la cabeza y no son cuatro mundos son más me resulta un poco raro ya me resulta raro tener un nivel tan alto porque el siguiente nivel del juego me pide 11 y me piden nivel 3 el siguiente mundo y 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 esto el nivel de batalla es 3 y 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 no lo entiendo y 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 h he o Mi brillancia es toda la luz que este rey necesita. ¿Dónde puedo encontrarla? Fuera del castillo. Hay una glada de flores wildes. Estás desmantada. Vámonos ahora y buscála allí. Un corazón de luz. Esta nube blanca es mi mejor oportunidad ahora mismo. Quizás me dejará cerca del Mastro Xehanort. Pero ¿qué si...? No, no me dejaré que eso suceda. Un bosque de los enanoides. Qué maravilloso. Qué maja es la señora. Obviamente vamos a guardar todas las veces que podamos. Blancanieves. Voy a por ti. Eso, puedes romper cosas del escenario. Imagino que el... ¿Quieres, hijo? No. 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 Verdad. No. Comandos de fuego y aletargadores, golpe al final deshace una tormenta de rayos. Vamos a equiparnos la nueva espada, ¿no? ¿Por qué son tan puta mierda? ¿Cómo puede ser que la primera espada sea mejor que estas dos? Vamos a equipar por equiparla. Eh... Nexo... Nada. Estamos en... Informe. ¿No tenemos ninguna pegatina o sí? No tenemos ninguna pegatina. Vamos a ver cómo funciona esto. Si le doy en el... rojo, ¿qué pasa? ¿Explota? Vale, el rojo explota. Imagino que el verde me dará vida y el azul maná, ¿no? Sí. ¿Esto será el mapa? No, esto será el mapa. ¡Ah! Un límico. Furia ligadora de nivel 3. ¿Pues a qué sería el mapa, pues? ¿Este sí? Tiene un símbolo diferente en la parte de arriba, por lo que veo. No, no. O no. Tiene el mismo símbolo. Vamos a dejarnos las cosas esas por el tema de curas. Aunque ya tenemos la magia cura, pero bueno. O no. Me daño. O no. ¿Quieres algo? ¡Suscríbete! 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 Necesito a fuego o lo mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Le hace de los huevos! ¡Uy! ¡Le hace de los huevos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salva Ignea! Bueno, los puntitos del nexo me vienen bien Lo desactivo una vez y ya está, por lo que veo No hace falta activarlo más Eh, ¿por qué no puedo? Yo creo que aquí hemos subido ya ¿Verdad? Si aquí hemos subido No he subido los punzadores Y sharing, también Una estupenda Otraena Ahí también Por aquí no veo nada lo que va a hacer va a ser que si esto nos revienta subir todo esto hasta aquí y ya está así por lo menos veréis las el menú de combate a tu casa más no estoy viendo muchas cosas para coger en este mundo por lo que veo por lo que veo, veo, veo muy duro esto de Juan Carlos que no puedo decir que hayan muertos eso es muy duro estira con viento va con tiempo no, quería romperlo no vamos a llegar ni de casualidad no vamos a llegar ni de casualidad bueno pues nada, golpeemos a esto y vayamos no vamos no vamos No me están dando armas. Perdón, para comprar. Poción. ¿Dónde está? ¿Será la de arriba? Hombre, había una salida para salir. Imagino que será esa de ahí. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Y nosotras! ¿Qué océvere? No quería hacer eso. Igual se me abría también esta puerta. Podríamos haber recogido aquello. Podríamos haber recogido. Podríamos haber recogido un poco. Sobre todo por el tema del mapa. Volvemos a estar en el principio. No estaba en el principio. Vamos a dejar que pase el tiempo otra vez. Y lo reiniciamos. Mira, 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 mira. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Opa tóxica y piro. ¿Y esto que me está dando este señor? Yo no sé lo que es. Ahora lo volveré a ver. Eso es lo que me ha dado este señor. Ingredientes por cortesía del avituallador. Seguro que se puede preparar algo con él. No se puede usar. Como final ya es permanente. Perfecto. Ahora tenemos final y un golpe del oro. O sea, fiebre del oro. No tiene muchas preferencias. Ahora sí que nos podemos ir, ¿no? Vale. Un puntito de guardado. Perfecto. Lo primero que voy a hacer antes de avanzar, porque es lo que digo. Lo mismo, acabo el nivel y me vuelve a sacar del juego. ¿Qué tiene por aquí? Vamos a ir a comprando magias El indicador de nexo Impulso Yo creo que estas las tengo Como tengo tantas pilos Y tantas curas Como tengo tantos pilos y tantas curas ¿Será esto el mapa? ¿Esto de aquí abajo? Sí Perfecto Vamos a hacer una paradita enseguida Un intermison que se dice desde ya mismo Voy a cagar Vuelvo enseguida Porque más va a salir rápido Vamos a hacer una paradita enseguida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No le afecta por lo que veo. Gracias por ver el video. That guy win. ¿Veis? Toma hostia. Estamos a punto de subir de nivel otra vez. Por favor, no revientes. Gracias por ver el video. No sé si... Tenemos doble salto. Tenemos doble salto esto. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Mucho por culo. Mucho por culo. Pues... Pues...